¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡División! La justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía. Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad. ¡Sánchez! ¡Canalla! ¡España no se calla! ¡Sánchez! ¡Canalla! ¡España no se calla! ¡Sánchez! ¡Aw simpaticado! ¡Así que no se ha callado el territorio decimos!